El Parque Periurbano La Pulgosa acogerá este próximo domingo el Campeonato Regional de Campo a través por Clues y Relevos Mixtos. Se trata de una prueba oficial organizada por el Club Atletismo Albacete y clasificatoria para el Campeonato Nacional. Este fin de semana compiten porque no están clasificados para el Nacional y vienen a clasificarse equipos del calibre del Viquila Toledo o del Guadalajara. Que suelen estar arriba en el ranking europeo, más allá del ranking nacional que por supuesto. Cabe destacar que habrá pruebas específicas para todas las categorías, desde la sub-10 hasta la absoluta femenina y masculina, con recorridos que van desde los 500 metros hasta los 8.000. Que va a ser un evento de los más importantes seguramente que tengamos a lo largo del año, con más de 900 personas, corredores que van a dar salida en las diferentes categorías, desde sus 10 que nos contaba, que ahora José Manuel nos contará alguna cosa más, hasta la absoluta, donde van a participar también muchos corredores de la provincia de Albacete. Se espera casi un millar de corredores que se darán cita en la prueba. Desde el Ayuntamiento y el IMD dicen haber puesto todos los medios para que puedan disfrutar del campeonato, tanto deportistas como acompañantes. Es todo un reto porque se llevaban, si no recuerdo mal, 13-14 años sin hacer un evento de cross aquí en la ciudad. Y nada, esto va a ser un evento, sobre todo como ha dicho Paco y Dani, con un nivel brutal. El cross en España, por suerte, es una de las disciplinas con más potencia. De hecho, el otro día salió que de los 16 cross mejores del mundo, 11 están en España. O sea, que es una disciplina con mucho potencial. Esta prueba será un gran premio para todos los amantes de este deporte en Albacete.